Yo siempre había pensado que eras tú mi destino Yo siempre había pensado que eras tú mi querer Que equivocado estaba cuando estaba contigo Ahora no quiero verte por falsa y no el mujer Ya tengo un nuevo amor que me alumbró el camino Me devolvió la vida y ya es mi adoración Cuando yo triste estaba, ella estaba conmigo Sanando las heridas que tu traición dejó Esa fue tu traición Sufrirás tu derrota Porque mi corazón Ya se lo entregué a otra Esa fue tu traición Sufrirás tu derrota Porque mi corazón Ya se lo entregué a otra Ya se lo entregué a otra Ya se lo entregué a otra